Colombia 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 Nuevamente el ballet folclórico colombiano Bajucol Nos transporta a la magia y encanto de Latinoamérica A través de los bailes folclóricos colombianos Colombia, herencia viva El encuentro de tres culturas Una mezcla de ritmos hispanos, indígenas y africanos Sábado 30 de abril en el John Hancock Auditorium de Boston Boletos al 617-974-6213 Para más información visite bajucol.org Ballet Juvenil Colombiano Bajucol